Votar por el candidato que apoya Uribe es votar por Uribe, no lo olviden. Así lo dijo Gilberto Tobón el 10 de junio de 2022, antes de las votaciones de segunda vuelta el 19 del mismo mes, pues su postura anticentrodemocrática estaba muy marcada, o por lo menos era lo que personificaban sus comentarios. Gracias Iván Duque por haber enterrado al Centro Democrático, lo sepultó, lo sepultó. Pues ahora, resulta que gracias a una sospechosa reunión con el expresidente Álvaro Uribe, Gilberto Tobón supuestamente puede convertirse en el candidato del uribismo a la alcaldía de Medellín. Así lo hizo público el dirigente del Centro Democrático en un video. Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, que respetamos las discrepancias políticas que él ha tenido con nosotros. Hemos hablado sobre la ciudad, sobre su futuro, sobre la necesidad de una ciudad austera, con una administración totalmente transparente. Él ha expresado unos puntos de vista muy importantes, programáticos. Nosotros le hemos hablado de unos temas que consideramos muy importantes, como la superación del hambre y la atención a la educación y el cumplimiento de los jóvenes. Al agradecerle al doctor Gilberto, debo terminar con esto. Nos conocemos desde la universidad. Su cédula es un poquito mayor que la mía, pero está enterito. El gastado soy yo. Ahí le digo. Y es que este acercamiento con Álvaro Uribe no le ha caído bien a sus seguidores, pues aunque la reunión no expresa una clara relación, el solo contacto con el Centro Democrático le ha hecho perder miles de sus seguidores, arrastrando con el mismo carril sus futuros votantes. Y es que declaraciones como las que hace Gilberto Tobón defendiendo a Álvaro Uribe fueron incluso aprovechadas por el actual alcalde de Medellín, quien le expresa una serie de consejos. Enfrentar al uribismo y a la corrupción en Medellín es una tarea difícil e incluso peligrosa. Sin embargo, si el profe Tobón se atreve, encontrará a muchos que lo acompañen. Valor, no te dejes secuestrar. Frente al mal recibimiento de la defensa de Tobón hacia Uribe, el profesor ha dado una respuesta. Soy quizás mal político, pues claramente digo lo que pienso y defiendo lo que creo sin cálculos burocráticos. Los que me condenan por mis posturas son los mismos que votaron por el cambio, que para mí significa acoger todas las visiones para enderezar el rumbo del país. Soy Gilberto Tobón-Sanín, ciudadano indignado. Y es que la candidatura del abogado fue bien recibida por el Pacto Histórico. En una publicación del sargento del ejército Alexander Chalá, el abogado le responde, reunirme con usted y con otros que también me invitan a lanzarme como candidato es gratificante. De concretarse una posible aspiración, sería un gobierno para todos los medellinenses. Publicación que el senador Gustavo Bolívar respondió, Desde ya, cuenta con mi apoyo, profesor. Apoyo que ha tomado un giro contrario después de los posibles nexos del abogado con el expresidente Uribe. Con mucha convicción, anuncié hace un mes mi apoyo al doctor Gilberto Tobón a la alcaldía de Medellín. Al recibir el apoyo de Álvaro Uribe, retiro ese apoyo. No por eso dejo de creer que el doctor Tobón es un gran señor, muy honesto y le deseo suerte en su campaña. Con Uribe, nada. Solo esperemos que el personaje indignado de Medellín, siga creyendo en sus convicciones y pase la página. Sí, todavía estamos en combate allá. Todavía estamos en combate allá, mira. Los que vayan mal y no den resultados, que van presentando la renuncia. ¿Y si no saben si quieren decir eso? Procuren producir más y mejores resultados todos los días. Tanques de sangre. A mí no me importa nada de capturas. A mí me tienen que dar, son muertos en combate. Y los muertos en combate era como viviera el lugar.